Silent Wolf Hey que tal, bienvenidos al sexto capítulo de este curso pro de Silent 1 Hoy vamos a ver lo que es la polifonía y vamos a ver los efectos que tenemos justamente aquí en medio de la interfase de Silent Entonces, ¿qué significa polifonía? Bueno, es básicamente que Silent es un sintetizador polifónico que nos permite tocar varias notas al mismo tiempo O sea, puedes tocar un acorde y pum, sin problema Si Silent fuera un sintetizador monofónico no podríamos hacer eso Solamente nos permitiría tocar una nota al mismo tiempo Entonces, normalmente la polifonía está en tres notas pero tú lo puedes subir hasta 16 que es la cantidad máxima de notas que puedes tocar al mismo tiempo y pues conforme lo vas subiendo pues vas a ver que tienes una mayor cantidad de voces Aquí tenemos 16 voces generadas por 16 notas Esto también depende cuántas voces tú le añadas aquí Por ejemplo, aquí tenemos solamente una voz en el oscilador Si yo le subo a 2, vamos a tener 32 y así hasta que yo llegue hasta el número 8 Aquí tenemos 128 voces porque tengo 8 voces en oscilador más 16 notas en la polifonía Entonces nos crea en total 128 voces Silent realmente puede crear hasta 512 voces y para hacer eso simplemente tienes que subirle al 8 en los 4 osciladores y vas a ver que se están aumentando hasta acá arriba y vas a tener 512 voces tocando al mismo tiempo ¿Sí? ¿Para qué nos sirven más voces? Bueno, esto nos va a dar un efecto más grueso ¿Sí? No es lo mismo escuchar esto que se escucha bastante grueso Ah, por ejemplo, vamos a bajarle estas dos del oscilador P Se escucha menos grueso, ¿no? Ahora vamos a dejar solamente 8 para que tengamos 128 en total Eso es lo que tenemos Ahora vamos a bajarle simplemente a 1 Para que tengamos solamente 16 que nos marca aquí en la polifonía Bueno, pues es una diferencia bastante abismal Y si le bajo a 3 que es como viene de manera estándar Ahí ya no se nota tanto la diferencia pero igual sí reduce poquitito Bueno, simplemente quería explicarles lo que es la polifonía y para qué les va a servir en el sound design Sí lo vamos a estar utilizando cuando hagamos diferentes tipos de sonidos en el curso práctico de Silent Entonces, bueno, antes de pasar a los efectos nada más quiero decirles que aquí en solo es para que nada más escuchen la parte A o la parte B dependiendo que tengan seleccionado Y sync es para que sincronice varios parámetros como los LFOs a el host del tempo Entonces, si lo tienen activado pues eso es lo que va a hacer Si lo tienen desactivado, como ahorita pues no va a seguir el tempo del host o de su programa de producción Excelente Ahora tenemos aquí el panel de efectos El primero, bueno, no es exactamente un efecto simplemente es un arpegiador Luego tenemos distorsión que ya viene siendo un efecto Luego tenemos phaser, cause, un ecualizador un delay, un reverb y un compresor Desafortunadamente salen todavía no permite cómo arrastrar arriba hacia abajo los efectos O sea, ese orden es el que tiene y pues ya, ni modo tienes que trabajar con él así A mí me gustaría que fuera como serum que podemos subir y bajar los efectos tal y como lo tenemos aquí porque la verdad da mucha más flexibilidad y puedes hacer más sonidos diferentes Entonces, bueno lo que estaba pensando es no explicarles a detalle qué hace cada efecto porque eso lo vamos a ver en el sound design en la práctica y pues ahí van a ver para qué les va a servir cada tipo de efecto Pero para los que no están muy familiarizados con este tipo de efectos simplemente voy a dar pues un resumen general El arpegiador es para que hagas un arpegiador como lo hace aquí dentro de lo que es el piano roll de FO Studio Digamos que tienes un acorde le das Alt A y ya tienes un arpegio Es básicamente lo mismo nada más que obviamente opera de una manera diferente aquí adentro de Silent Pero bueno, como les decía en el sound design cuando veamos cómo hacer arpegios vamos a darle un vistazo dentro de lo que es el arpegiador un poquito más a detalle Luego tenemos lo que es distorsión que es simplemente añadir armónicos que causan como se podría decir un sonido un poquito más distorsionado Por ejemplo si tenemos este sonido y le añadimos distorsión va a sonar algo así Y bueno cuando añades este tipo de armónicos que son obviamente modelados de sintetizadores analógicos pues obtienes este tipo de efecto Esto básicamente lo que es la distorsión y si nos van a servir para muchas cosas a la hora de hacer por ejemplo bass lines o wobbles o otro tipo de sonidos dentro de Silent Luego tenemos lo que es el phaser Y bueno ¿Qué es un phaser? Para eso les voy a enseñar Harmer así que lo vamos a abrir aquí voy a desactivar Silent un poquito Voy a abrir aquí lo que es el espectro Y bueno si le damos play a este acorde que tenemos en Harmer simplemente con una onda de sierra normal vamos a escuchar algo así con el phaser El phaser es como si le hicieras como agujeros o cortaras el rango de frecuencias que tiene ese sonido y pues puedes obtener efectos muy interesantes Esto es como una manera gráfica de cómo actúa el phaser Obviamente aquí en Silent tenemos un phaser analógico y estos son los valores que tiene este phaser que son parecidos como lo que tenemos en Harmer o cualquier otro plugin Igual los vamos a ver más en detalle cuando utilicemos el phaser en el Sound Design Luego tenemos lo que es el chorus El chorus es simplemente un efecto como de engrosamiento de información estéreo que nos va a permitir tener pues un sonido más grueso Igual si lo vemos aquí dentro de Harmer Por ejemplo en este sonido Si yo le añado chorus por ejemplo le añado cinco voces nos da información estéreo ¿No? Podemos escucharlo entonces Actúa parecido como si añadieramos más voces como aquí pero no exactamente igual ¿Si? Es simplemente un efecto que nos puede ayudar como a darle el toque final al sonido que estamos haciendo Luego ya tenemos lo que es el ecualizador que ahorita he cargado un analizador espectro para que más o menos vean qué hace Simplemente tenemos esta sección que es el bass y el treble El bass es la cantidad como de bajos que creemos y después el bass frequency es como dónde creemos esos bajos o sea en qué frecuencia y el treble es simplemente igual son altos y dónde creemos esos altos ¿No? En qué frecuencia ¿No? Que creemos en 3456 o 22222 ¿No? Es básicamente eso Entonces por ejemplo si yo tengo este sonido justamente aquí Cuando yo le subo el bass tenemos una acentuación mayor en estos tres armónicos y después aquí voy a escoger lo que es el frequency Podemos ver que en esta sección se aumentan bastante los bajos que empieza alrededor de 350 Hz más o menos hasta 880 que dice aquí entonces sería como de aquí hasta acá se aumenta mucho el contenido porque es donde estamos haciendo como un boost ¿No? Es como si estuviéramos agarrando el ecualizador de Full Studio justamente en esa región como digamos como aquí más o menos si estuviéramos haciendo algo así ¿Sí? Y lo que es el treble es exactamente lo mismo nada más que con altas frecuencias Entonces vamos a añadir cantidad pueden ver que aquí se aumenta y después pues en dónde exactamente vamos a ver Ah, lo creemos aquí en 1000 Hz pueden ver que aquí crece exactamente entonces esto es lo que hace este ecualizador y tenemos dos modos diferentes lo que es One Pole y Two Pole que modifica el sonido de una manera diferente por ejemplo este es One Pole lo que tengo entendido es que One Pole o Two Pole va a ser algo como no sé tienes el ecualizador y va a ser algo así como que un pequeño boost en ciertas regiones como el One Pole tenía más boost aquí en las ciertas frecuencias y el otro tenía un poquito más aquí en las medias frecuencias algo así yo en lo general no recomendaría utilizar el ecualizador de Silent como para cortar o hacer boost en frecuencias porque es un poquito bueno, no es tan preciso y obviamente sí es un ecualizador que ha sido modelado de manera analógica de un sintetizado analógico lo cual está padre pero pues simplemente teniendo por ejemplo el ecualizador paramétrico de Full Studio o cualquier otro de Fab Filter o de Waves vas a tener mucho más control con el sonido entonces si quieres mayor control en el sonido te recomiendo utilizar esos tipos de ecualizadores luego ya tenemos aquí el delay que simplemente pues nos da copia de la señal que tenemos aquí lo podemos escuchar tenemos todos estos valores que ahorita no los vamos a ver quiero que sepan que simplemente un delay te clona la señal que ya tienes y pues ya depende de estos valores como la quieres clonar si quieres aplicar algunos tipos de filtros como aquí o el feedback cuánto va a durar ese tipo de clonación o sea la repetición que va a estar escuchando el tiempo y otras cositas más lo vamos a ver más en el sound design porque ahí va a ser muy útil luego tenemos lo que es reverb el reverb pues está bien medio que esté mal ni nada aunque yo en mi caso utilizaría otros plugins para añadir reverb al sonido que está haciendo con silent porque bueno no es un reverb que tenga muchos parámetros para configurar tenemos lo que es el pre delay el damping el size el width y el drawing width la cantidad que queremos aplicar el tamaño obviamente entonces pues bueno es útil para igual añadirle un poquito al sonido y que esté un poquito más completo pero igual yo utilizaré otros plugins más completos para poder añadir un reverb pues más interesante o añadir pues más efectos con reverb y el último tenemos un compresor que el compresor realmente solamente tiene el ratio el threshold el attack y el release no tiene el post gain para añadir cualquier tipo de ganancia que tú quieras una vez que hayas comprimido vas a tener que utilizar algún otro tipo de parámetro como lo que es la mixer aquí el volumen entonces tenemos el ratio el threshold el attack y el release no voy a explicar estos parámetros porque ya lo he hecho en un par de videos así que yo les voy a dejar el link en la descripción si los quieren checar o igual se los pongo aquí en la pantalla entonces bueno esto es básicamente todo para este video de Silent 1 en el siguiente tutorial vamos a ver sobre los tips de CPU cómo podemos ahorrar CPU aún así con un plugin tan liviano con lo que es Silent entonces bueno espero que les haya gustado este tutorial no olviden darle manita arriba espero que puedan comentar no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente tutorial no olviden suscribirse Gracias por ver el video.